Peticiones a Satan, Peticiones a Jehová, ¿cuál es la diferencia si ambas están solventadas por nada más que el egoísmo? El satanismo es como el porno espiritual para los fanáticos religiosos. Si el diablo es el padre de la mentira entonces también debería ser el origen de toda verdad. La cultura y sus sofismas como aguas residuales de aguas estancadas de quien las engendró por ignorante. Pensar que una persona es automáticamente buena solo porque es creyente es igual de estúpido que pensar que porque eres un ateo si eres alguien inteligente. Las supersticiones están por dentro y por fuera de las creencias, inclusive muchas de ellas las llamas cultura. Y es verdad, no existe una verdad absoluta. Existen muchísimas verdades absolutistas, las hay a borbotones. En el camino de la mano izquierda no hay falta de maestría sino ausencia de buenas preguntas. Peticiones a satán, peticiones a keubá, ¿cuál es la diferencia si ambas están solventadas por nada más que el egoísmo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!